Señalábamos que sin duda la noticia de las últimas horas es la invasión rusa a Ucrania y analizábamos un poco, bueno, qué podría pasar, cómo va a afrontar la Unión Europea, Estados Unidos, cuáles son los efectos para el resto del mundo de una conflagración de este tipo. Para conversar sobre eso, para que nos explique un poco los alcances de este conflicto, tenemos contacto con el analista, periodista, analista internacional, Raúl Sor. Muy buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Hola, Juanita. Raúl, la verdad es que después de todo lo que había ocurrido en los últimos días, reconozco que en lo personal incluso entré a dudar si la verdadera intención de Rusia era invadir Ucrania. Lo ocurrido en las últimas horas es bastante fuerte. ¿Qué indicios significa? ¿Qué significa esto? Comparto totalmente el escepticismo que tú tenías. Yo también pensé que Putin estaba jugando un minucioso juego de ajedrez y estaba estableciendo puntos de presión para forzar a Occidente a una negociación que, bueno, en definitiva eso no ocurrió y en los últimos días él fue fortaleciendo su discurso y lo hizo cada vez más categórico en el sentido de que no iba a tolerar una Ucrania que pudiese representar una amenaza para la seguridad de Rusia. Y, bueno, en definitiva lo que estamos viendo en estos momentos es una transgresión muy importante. Se han cruzado fronteras, pero lo que no sabemos hasta este momento es si esto realmente calza con la definición internacional de guerra. Es decir, se ha cumplido un elemento central de todo conflicto bélico que nos permita hablar de guerra propiamente tal y no de un choque fronterizo o no de una intervención puntual como lo está todavía planteando Moscú, sino que de una guerra en la cual eso, digamos, el primer elemento se ha cumplido para hablar de guerra, que es el cruce de fronteras, pero lo que no sabemos es la magnitud, y la magnitud está dada en general por la cantidad de víctimas. Es decir, en un choque fronterizo, en algunos países entre India y Pakistán pueden haber cientos de muertos, pero cada vez que había un choque fronterizo, cañoneo de India y Pakistán, no se hablaba de una guerra, aunque era muy violento. En este caso, todavía no tenemos suficientes antecedentes para determinar si estamos hablando de una guerra o de una incursión con fines acotados. En caso de que efectivamente estas incursiones, que incluyeron bombardeos a distintos puntos de Ucrania, continúen, ¿cuál podría ser, Raúl, la reacción de Europa y de Estados Unidos? Porque vimos que tomaron una serie de medidas, más bien de corte económico, y tal como dijo Butín, lo tenían sin cuidado, y la verdad es que no tuvieron un efecto disuasivo. Ante los hechos consumados, ¿cuál podría ser la reacción de Europa particularmente, que es la que está ahí al lado? Bueno, cuando se llega a una situación crítica como la que estamos observando, en que hay un uso masivo de la fuerza, las sanciones económicas pasan a tener un rol secundario. Finalmente la fuerza solamente puede ser confrontada por la fuerza. Si Putin, que sabía exactamente, y se lo habían explicado, y se lo habían manifestado, en una cantidad de reuniones y conversaciones con distintos mandatarios, que le esperaban las penas del infierno, del punto de vista de las sanciones económicas, bueno, si eso no lo disuadió, menos ahora que ha iniciado una operación militar, se va a intimidar por nuevas sanciones. Él sabe perfectamente que le van a cerrar, o van a tratar de disminuir, hasta donde sea posible, las importaciones de gas, que son la principal fuente de ingreso externo de Rusia, en fin, pero todo eso está en el cálculo de la operación. Y finalmente Estados Unidos, perdón, digo Rusia, ha llegado a la misma conclusión que Estados Unidos en el año 62. En el año 62 Rusia instaló cohetes de largo alcance en Cuba. En Cuba. Y bueno, Estados Unidos consideró que eso era una amenaza directa a su seguridad, y no estuvo dispuesto a aceptarlo, y cercó, hizo un cerco marítimo para forzar la salida de los misiles, y lo logró. Lo mismo está planteando hoy día Putin, es que si Ucrania se convertía en miembro de la organización del Tratado Atlántico Norte, es decir, de la alianza occidental liderada por Estados Unidos, eso era una amenaza existencial para Rusia, los misiles que se podían instalar con miembros de la OTAN en Ucrania, podían llegar en cuestión de minutos al territorio ruso, y por lo tanto él ha planteado como meta fundamental la desmilitarización de Ucrania, es decir, que no ingresen tropas de OTAN. OTAN no tiene tropas, pero países aliados o países miembros de la OTAN entren a Ucrania y puedan instalar armas de proyección estratégica, esa fue la línea roja que trazó Putin, bueno, y en eso está tratando de conseguir que Ucrania levante una bandera blanca y diga, muy bien, renunciamos definitivamente al ingreso a OTAN, y estamos dispuestos a aceptar la desmilitarización que nos exige Putin. Raúl, uno se pregunta, ¿son esas las intenciones de Putin solamente? Su preocupación es, porque hiciste la comparación justamente con la famosa crisis de los misiles, ¿no es cierto?, del año 62, estamos hablando de plena guerra fría, se mantiene por lo tanto para Putin la lógica de la guerra fría, él sigue enfrentado con Occidente en los mismos términos, y agrego además otra consulta, cuando dice, supongamos que Ucrania hubiera dicho ya, no, no se preocupen, nosotros no tenemos ninguna intención, aquí no vamos a entrar a la OTAN, desmilitarizamos todo, ¿se habría quedado efectivamente Putin tranquilo? ¿O en el fondo su intención real, después de que hemos visto estas últimas escaramuzas, es que Ucrania vuelva a ser parte de la Federación Rusa? Bueno, él ha dicho que considera Ucrania parte de Rusia, un componente histórico, por lo tanto, esa idea está allí, pero es evidente que hay una realidad política, y Ucrania es un país independiente, y que no sería tan fácil fagocitar a Ucrania e incorporarla a Rusia, pero él hubiese querido una relación, o lo que está buscando, una relación como la que tiene actualmente con Bielorrusia, una relación muy estrecha, de una alianza absoluta, y en el caso de Ucrania, Ucrania era parte de la Unión Soviética, por ejemplo, había muchas industrias que fabricaban componentes en Ucrania, en la industria de armamento especialmente, motores de aviones se fabricaban en Ucrania, la carrocería, digamos, el resto del avión se fabricaba en Rusia, eran industrias muy integradas entre Rusia y Ucrania, y bueno, con la separación, con el colapso de la Unión Soviética, todo esto pasó a tener otro cariz completamente diferente, y han estado en una situación de alejamiento permanente entre Ucrania y Rusia. Ahora, un conflicto bélico, lo único que hace es alejar más, y generar fosas, trincheras muy profundas entre los países, es decir, las guerras, cuando se derrama sangre, eso no se olvida, esas manchas quedan por décadas, incluso por siglos, y lo vemos, incluso un conflicto como el que tuvo Chile, la guerra del Pacífico, no está completamente olvidado, y en Perú y en Bolivia, todavía hay un recuerdo por los territorios perdidos, por situaciones que ocurrieron, estamos hablando de una guerra del siglo XIX, imagínate lo que es esta situación que es brutalmente traumática, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero las heridas que dejan las guerras no curan rápidamente. ¿Hay alguna posibilidad real de que Putin retroceda en sus actitudes, en su accionar? Mira, Raúl, yo no sé si amanecí muy pesimista después de enterarme de esto, pero me recuerda a otros trágicos personajes de la historia, que partieron, ¿no es cierto?, por supuestamente anexarse un pequeño país, un pequeño territorio, y terminaron generando lo que ya sabemos, entonces estos personajes delirantes con estos afanes expansionistas, ¿se sabe de verdad hasta dónde están dispuestos a llegar? No, no sabemos, es muy difícil saber exactamente qué piensa Putin, que es un extraordinario jugador de ajedrez, y maneja, digamos, sus planes en forma muy reservada, yo no creo que es sólo Putin, es decir, esto es un Estado mayor ruso, es una operación de gran nivel, y me imagino que hay un cierto consenso en la elite gobernante en Rusia, esto no es un dictador absoluto que le impuso su voluntad al ejército, y al conjunto de, o a una parte importante de la elite, por ejemplo, él obtuvo el respaldo prácticamente unánime del Congreso de la Duma en Rusia, por ejemplo, si hubiera gente que tenía, aunque todo esto está muy manejado, y no son elecciones representativas, igual si hubieran dudas serias en Rusia sobre esta operación, eso ya se habría manifestado con antelación, esta es una crisis de fuego lento que se ha venido desarrollando a lo largo de muchos meses, y se han escuchado muy pocas manifestaciones de oposición a la postura agresiva de Rusia, por lo tanto, y todo lo que sabemos es que Putin está muy sólido, muy, digamos, atornillado al poder, porque una de las soluciones en este tipo de conflictos es cambio de régimen en el país agresor, es decir, tratar de desmontar a Putin del Kremlin, pero no hay ningún indicio hasta el momento que haya alguna posibilidad de que esa sea una de las vías de solución del problema. Lamentablemente. Por último, Raúl, y esto, por supuesto, futurología imposible de hacer, pero, ¿cuáles podrían ser los efectos, por ejemplo, para América Latina, concretamente para nuestro país, en caso de que un conflicto de este nivel escalara? Yo creo que, bueno, están los efectos obvios de cualquier conflicto, la inestabilidad y el impacto económico que esto tiene, por supuesto se va a proyectar sobre el precio del hidrocarburos, es decir, del petróleo y el gas, y eso ya tiene un efecto en un mundo que está con una inflación creciente en la mayoría de los países, esto no puede más que agudizar las dificultades, no hemos salgido del COVID en buena parte del planeta, todavía estamos con restricciones en muchos países, aunque se están levantando, pero el COVID no ha terminado, es decir, podría aparecer mañana una nueva variante, por lo tanto hay que tener cautela frente a eso, es decir, esto no hace más que oscurecer, oscurecer, muy, en forma muy seria, dependiendo de hasta dónde quiera llegar Rusia, porque en general, por ejemplo, en todas tus preguntas tú me has dicho Putin, y la prensa internacional habla de Putin, como si él fuera, digamos, en general, cuando hay conflicto siempre se focaliza en el... En una persona, claro. En una persona, y yo creo que en el caso de Rusia, en estos momentos, esto corresponde a un plan más amplio, que es compartido por una parte importante del establishment, del grupo dominante en Rusia, no te podría decir, porque en Rusia no hay encuesta, lo que se sabe, así por consultas periodísticas, es que en general los rusos son bastante reacios a la guerra, en un pueblo que ha sufrido enormemente, con guerras perdieron, no solamente, hablo de la Segunda Guerra Mundial, pero les fue muy mal en Afganistán, y tuvieron que salir de Afganistán con la cola entre las piernas, con más de decenas de miles de muertos, y con una guerra que se había tornado absolutamente impopular, por lo tanto, es evidente que el pueblo ruso no tiene, en general, ningún apetito por los conflictos bélicos, y menos con una república hermana, con la cual hay vasos comunicantes enormes, como en el caso de Ucrania. Bueno, efectivamente, si uno mira la historia, además, rusa, no es Putin solamente, digamos, la idea de la gran pacha rusa, y de la tendencia, ¿no es cierto?, imperialista, también es histórica, no es nuevo, eso viene desde la época de los Zares, digamos, no se le ocurrió a Putin de la noche a la mañana, en eso tienes toda la razón. Raúl Sor, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana, seguro que te vamos a seguir molestando, porque tengo la impresión de que todavía este tema da para largo. Me temo que sí, y desde ya te digo que no es ninguna molestia, un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, Raúl, que estés bien.